Vamos cantando y bailando Que no se nos vuelva risa Que se nos está llegando El miércoles de ceniza De mi trobo no hago alarde En este día sin igual ¿A dónde va usted compadre? Yo lo invito al carnaval Somos todos invitados A gran fiesta sin igual Están los enmascarados Alegrando el carnaval Cantando en este ratito En este trobo gentil Oye compadre te invito A saborear sacahuil Los viejos ya se despiden Y su cuerno van silbando Solo pide que se arrimen Que van a quemar al diablo Por esta calle me voy Y por la otra doy la vuelta La vieja que a mí me quiera No más que me abra la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!